Sexo 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 Después de su apertada agenda ym Puede que salen aquí y quieren tanto los programas con contrato de exclusividad encantada encantada es cierto yo creo que yo era de buena noche pero está bien yo soy doctor corazón con la infidelidad siempre ha existido la infidelidad usted usted yo no sé qué ha pasado mientras yo no he venido pero he visto cambios increíbles aquí estoy de nuevo aquí en mi casa aunque me quieran echar en mi casa con el hombre que amo que he amado desde los 18 años aquí miren para que lo sepan todo mi fetichismo yo sí es de los 18 años que tengo mi fetichismo me estaba esperando reconozca el acto sexual dígame muchas veces tiene contradicciones y atracciones claro estaba teniendo una relación normal con su esposa y pidió tal vez el primero pidió que le hicieran el sexo oral en el ano que es el sexo oral en el ano no 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 es que no es que cuando usted está con su esposa su cuerpo le pertenece a su esposa y el de su esposa le pertenece a usted es para disfrutarse pero si ella quería eso si ella quería eso que tiene que ver tuvo ese comercio le voy a decir que tiene que ver la mayoría de las personas cuando no tienen condiciones ni educación sexual apropiada buscan artefactos que le sirvan de herramienta para la excitación no eso es un fetichismo eso una fantasía lo que pasa es que eso suele pasar en todas las áreas de nuestros niveles sociales claro que sí porque yo esta botellita de agua de poco de mí como esta botellita de habitación sáquenme perfume sáquenme patadiente sí señor sáquenme todo lo que pueda decirle que hay personas que cogen velas para tener sus relaciones sexuales velas hacen miembro viril en cera y en silicón y en todas esas cosas la primera sabemos que hay juegos sexuales y que hay aparatos sexuales para eso o sea porque usted se pone a pensar eso hasta podía haber perforado ese señor de una mira otra es no entiendo de qué manera esta información se corrió por las redes sociales y se perdió la parte íntima de esas dos personas que independientemente a que entendamos que esté bien o esté mal o sea es un abuso a su intimidad gracias por decir eso lo que pasa es que se divulgó una noticia que no debió divulgarse eso es falta de eso yo entiendo que puede ser hasta demandante eso es falta sí lo es lo es a mí bueno me trabajaron no 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 eso es falta de ética profesional el médico la enfermera el psicólogo el psiquiatra que atienda ese señor no debió divulgar eso pasa cada rato información eso eso a cada rato así como pasa la disfunción eréctil que hay hombres que no eres así como pasa si el priablismo es que los hombres se puede priablismo que es que se erecta inconscientemente duran hasta dos horas y tres horas y hay que hacerle tratamiento no además tendrán que duran tres horas con esto así vea 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 este celular para fotos que no es extra gran 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 ¿Ves? ¡Eeeeh! ¡Este tipo soy yo! ¡Lio! ¡Este tipo soy yo! Dime de lo que hablas y te diré de lo que careces Tú te recuerdas cuando los chiquitos que tu tenías un lunar ¿Como tú dijiste? Dime deQue hablar de ahí y te diré de que careces Yo no estoy diciendo, oye me lo voy a decir, oye, pero qué pleito es esto. Yo estoy diciendo que yo soy el más hombre de los ojos. ¿Sí? Yo estoy diciendo que yo soy el que más lo amamos. Ya lo ha pasado, pasado, no me interesa, pájaro soy. Pájaro soy, no. ¿Y a usted? Dígame. Dígame, yo sé que usted me estaba esperando por hora, minuto y segundo. Hágame lo que le voy a decir. Dígame. ¿Ahí? Dígame. ¿Cómo lo decía usted? Recuerda que yo dije que tenía un fetichismo. Usted es de las mujeres que tiene fantasía con los hombres. ¿Con usted? Con los hombres, conmigo no. No, con los hombres no. Porque yo te explico en dos. No, no, era una mujer muy seria. Es una mujer muy seria. Bueno, mire, yo creo... Todos los seres humanos tienen su fetichismo y han tenido sus fantasías. Sí, pero hay uno más loco que otro. El DSM de salud mental dice que pueden ser trastornos, pero también pueden ser fantasías pasajeras. ¿Y usted lo que está loca o qué es lo que está usted? No, yo soy un ser normal que tiene sus fantasías. Y si a usted es un hombre le dice que le penetre eso, ¿usted le hace eso a un hombre? Es que depende si es mi... ¿Entiende qué? Mire, depende si es mi pareja. Si nos ponemos de acuerdo en nuestros juegos sexuales. Si yo deseo o no tengo un miembro viril que yo puedo comprar... Pero es que el hombre no tiene que usar eso. Pero es que depende de cómo a usted lo enseñaran a sentir. Si usted siente por el alma, ¿no es que le toquen el alma? A sentirlo se enseña. Es uno mismo que aprende. No, señor, eso viene enseñándose en la programación neurolingüística. Cuidado con eso. Ah, que el chico no sabe nada. Yo como que vi que esta niña se me ha dañado un chinde. ¿Yo? No, es usted que me la ha dañado. Es que se lo sirve. Yo me lo decía a usted. Un hombre como usted. Sí, dígame. Que él tiene una edad estable. ¿Que tengo qué? Una edad estable, estable. Edad, edad, no. Usted debe tener... Usted me conoció de 18 años. Y yo todavía no he rebasado los 18 años. No, que muy bien. Ay, mi madre. Está vieja de diálogo. Estoy estacionada ahí. Esta vieja está loca. ¿Cómo lo va a decir? No abuse, doctor. Usted tiene que tener un chingado de vergüenza. No, yo tengo muchísimas. ¿Y cómo usted va a decir? A mí me dicen que yo soy la más seria y la más tranquila de mi barrio. ¿Pero cómo te va a decir? La que organiza todo. ¿Cómo te va a decir que no es nada eso? Es que eso no es... Es una aberración. No es ninguna aberración, señores. Aquí está pasando alrededor de usted. Bíblicamente así. Cuando usted vive, donde quiera pasan cosas peores, fetichismo peores, fantasías peores. Pero usted sabe qué es lo que pasa. Que como no se divulgan, no se saben. Pero a este hombre lo han cogido en su buena voluntad. A él lo cogieron. Lo divulgaron eso. Pero no es verdad. Estuvo feo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.